Música Buenas tardes amigas, amigos Ya estamos aquí en Quecho Grupero En esta calurosa tarde Acá desde Hermosillo, Sonora México Transmitiendo completamente en vivo Bienvenidos sean todos ustedes Aileen Martínez Beto Bandido, bienvenidos sean Bien lo dices Bandido, hoy ya jueves Por supuesto Antes de hablar de fin de semana Fin de semana, ya Y bueno, esperando usted nos acompañe el día de hoy Desde, esté disfrutando el programa Ya sea en su casa, en su trabajo A lo mejor ir saliendo ya del trabajo ¿Verdad? A lo mejor ir haciendo alguna comidita Y demás, pues bueno, disfruta el programa El día de hoy junto con nosotros Porque tenemos invitados En el C Ah, sí, efectivamente, tenemos una agrupación Que nos va a estar amenazando en este programa El día de hoy, así que dispónganse A escuchar su música Lo que nos traen esta tarde Aquí en K-Show Group Pero la gente que hoy celebra algo especial Muchas felicidades Quiero mandar un saludote A un buen amigo Licenciado Marco Antonio Molina Landa Verde Que hoy está cumpliendo Cincuenta y tres Dice, dice él que son cincuenta y tres Puede que sean más Puede que sean más Pero en kilitos sí son más Eso sí está comprobado Eso sí No Súper comprobadísimo Felicidades a los cumpleaños Hoy es el día Se supone que es el yellow ¿Qué yellow? Que supuestamente es el El yellow day El día más feliz El día donde tendrías que ser más feliz Oye, qué bien Pero la sonrisa esa No quiere decir que seas feliz No, claro que no La sonrisa Dice muchas cosas Hoy supuestamente es día Y mañana Es día de la selfie O sea, fue una sonrisa muy incrédula Muy, muy Ahoy Una sonrisa muy hipocritona Sí, esa sí fue muy hipócrita la verdad Pero nos hemos reído aquí Cargajeado muy felizmente Y estamos muy felices De que nos acompañe Eso no es mentira Oiga, así que ya lo saben A comunicarse con nosotros A través de redes sociales Estamos como Telemax Sonora Para que vayan a nuestra página de Facebook Vayan a comentar Y vayan a compartir Por supuesto con los invitados Que vamos a tener el día de hoy Y también a través de nuestro número de WhatsApp Comuníquense con nosotros Al 6-6-24-74-7757 Aquí aparece en pantalla 6-6-24-74-7757 Y seguimos regalando Camisetas Y tazas De aniversario De que he hecho un grupero así Que de una buena vez Empiecen a mandar sus mensajitos Quiero A ver A ver qué onda Pues mira Ayer nos fue muy bien Como nos mandaron Nos fue muy bien con las fotos Con las fotos, sí Otra vez Misma dinámica Que ahorita vamos a poner las fotos Que nos han estado enviando Mándenos fotos De donde están viendo el programa El día de hoy Aquí aparece el número de WhatsApp Al número de WhatsApp Lo van a enviar Con su nombre completo Y su colonia Al finalizar el programa Vamos a sacar A los 6 ganadores Que se van a llevar camiseta O se van a llevar su taza Del primer aniversario Ya vengan a ser 3 ganadores de tazas Y 3 ganadores de camiseta Así es Vámonos ¿Quién toca hoy? Aquí en K-Show Grupero Iniciaron por una inquietud De querer salir adelante Con el regional mexicano Han compartido escenario Con Honorables Contacto Norte Sonora Dinamita Indio Ortega Entre otras Sus satisfacciones Son que han conocido Diferentes lugares Y poco a poco Han entrado en el gusto De las personas Con su música Sus planes a futuro Es seguir haciendo música Para su público Y llegar a hacer colaboraciones Con diferentes artistas Y asimismo Que los escuchen En diversas partes del mundo Por el momento Están por hacer debut Con su nuevo álbum Recientemente Sacaron un video De un corrido inédito Y están preparando Su nuevo tema Que se está promocionando Yo soy así Su principal motivación Es su público Y todas las personas Que los han apoyado Tanto familiares Como amigos El gusto por la música Y poder saber Que alegran la vida De otras personas Ellos son Grupo Carácter Y hoy nos acompañan En K-Show Grupero Aquí en K-Show Grupero Grupo Carácter Que te vas amor Dos amigas Dos amigas por allá Andan comentando Ya me cansé De que me andes piloteando Y tu partida En la que yo estuve esperando Me toca a mí Vivir la vida Como la estoy deseando Ya estoy cansado De fingir Que soy un santo Y si me mandan Al infierno Pues me aguanto Hija de la banda Con peticantes Y botellas De bucanas Pa' que te duela Estoy saliendo Con tu hermana Y esta noche Le daré hasta la mañana Y yo soy así Si no te gusta Ya te puedes ir A mi gano Soy baquetón Y a veces Muy alocado Y ya no quiero Que por mi andes preguntado Y yo soy así De baquetón Le piste a don Y de aventado Y suena más Si se compone Claro Y yo soy así Viejo Hija de la banda Con peticantes Y botellas De bucanas Pa' que te duela Estoy saliendo Con tu hermana Y esta noche Le daré hasta la mañana Y yo soy así Si no te gusta Ya te puedes ir A mi gano Si baquetón Ya ves Es muy alocado Y ya no quiero Que por mi andes Preguntado Y yo soy así De baquetón De peticantes La verdad Y vete de aquí Ya no me rinchas Que los aguante Otro ato ¡Eh! ¡Ahí vamos a parar! ¡Ahí están! Nuestros invitados El día de hoy Grupo Carácter Vamos a platicar con ellos Vamos a disfrutar De su música Por supuesto Y este tema Que acabamos de escuchar Bien lo mencionábamos Ahorita en la cápsula La verdad Que vimos de Grupo Carácter Un corrido Que traen ahorita ellos Promocionando Más adelante Platicaremos Ahí sacando la sopa Y además A toda la gente Que ya empieza a comunicar Es a través de redes sociales Muchísimas gracias Ya estamos en vivo A través de Telemax Sonora Nos dicen Francisco Gualupe Lucero Saludos Mi Beto Ailín Muchísimas gracias De la Margarita Gilgris También como todas las tardes Buenas tardes Saluditos Ramón Sánchez Luzacuña Yocupicio también Muchísimas gracias Como todos los días Viendo que showgrupe Llegó del campamento ¿A poco? ¿Ramón? ¿Ramón? ¡Ah! ¡No, no, no! De la Margarita ¡Ah! Andamos de campamento ¡Salos para el Eber! ¡Que anda asustado! ¡Órale! ¡Se comió un ajo! Dice Allá por los rumos de Caborca Un saludote Muchas gracias Desde la comunidad Solidaridad Beto Quinta etapa Saluditos Y gracias Saludos para César Leiva Del Álvaro Obregón Muy bonito programa Muchas gracias César Leiva Allá por los rumbos Del Álvaro Obregón También Saludos Beto No fui por la camiseta Que showgrupe Pero Pues puede venir mañana No hay problema O el lunes también ¿Sí? Hay personas que Ganaron de Guaymas Y otras personas Que ganaron aquí en Hermosillo Pero andan por la ciudad Y ya se reportaron Que van a venir La próxima semana A recoger camiseta O taza Que se hayan ganado Ok Vamos a hacer tan buena onda Que vamos a aprovechar Y vamos a dejarlos Este mes Que es de aniversario Ya que si no viene después Ahora sí No reponemos chipote con sangre Ya lo vamos a tener que Poder a regalar Y mira Saludos a José Antonio Cano Ganador de la playera Y a su esposa Pepe Toño Ya vino por la camiseta Ya vino por la camiseta Pepe Toño Miren Aquí tenemos camiseta Tenemos taza Recuerde que antes de finalizar El programa Vamos a ver a conocer A otros seis ganadores Tres camisetas Tres tazas Y lo único que tienen que hacer Es mandarnos una foto O si quieren también un video ¿Por qué no? De donde están viendo Que showgrupero Seguido de su nombre completo Y su colonia Antes de finalizar el programa Beto Sacamos a los ganadores Mañana vamos a cafecear Mañana vamos a traer La camisa bien puesta Vamos a traer también La taza Mire Llena de coffee coffee Y caerse De dulce también Ay que rico Bueno vámonos con música A nuestros invitados El día de hoy Ahora se agarraron la base Veno, veno Corrió De volar Acabense De volar Bueno Ellos son Grupo Carácter El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Una nube extendida Salzó En sus palabras Amor En sus respuestas Si preparas Tu dolor Solo fin Y él se fue Los cabellos Pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Dime Y a ver Tenemos que vivir Y los muchachos Del barrio Le llamaban Loca Y unos hombres Vestidos de blanco Me dijeron Me Y ella gritó No, señora Ya lo ve Yo no estoy Loca Es un error De ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que a ver Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Para arriba No vendrá Él espera En sus nubes Al sol En ese mundo De ayer Tan solo fueron Dos En ese mundo Que Te unjo El amor Y los muchachos Del barrio Le llamaban Loca Y unos hombres Vestidos de blanco Me dijeron Ven Y ella gritó No, señora Ya lo ve Yo no estoy Loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor Estuve loca Ayer Pero fue por amor Y yo no estoy Oye, estamos haciendo remembranza Con el tema que interpretó Grupo Carácter Y los muchachos del barro Le llamaban loca Es una canción de José Luis Perales Que también grabó Mocedades Y Los Fugitivos Que sí, la versión de Los Fugitivos Yo creo que puede ser mi favorita Sí, cómo no, qué bonito Sí, cómo no, ahí está Este Rafa Jo anda con todo Y ganará la producción Una buena interpretación por parte del Grupo Carácter Muchas felicidades, chamacos Sale, gracias Beto para participar En la promoción de la camiseta Vamos en camino, en camino real Estelita Soriano Pineda Órale, saludos y gracias Juan Leiva también, dice Juan Leiva León En las tazas, quiero tazas Órale pues, saluditos, mandan fotos Mandan fotos y todo el rollo Saludos Beto, mira, aquí mi querida Lina Aquí viendo el programa, listo para cenar Unos taquitos dorados Con todos los power Uy, 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 disfrutando del Grupo Carácter Con la familia Urbalejo Félix Del hermoso puerto de Guaymas Muchas gracias, la familia Urbalejo siempre Dice, gracias Mañana voy por la camiseta Ok, ella ganó y mañana viene por la camiseta Ailín, mi esposo quiere una taza Todos los días, mira tu programa Muchas gracias Pero Ailín, dile a la señora Que ponga el nombre del marido Por favor, ponga el nombre del marido Sí, ponga el nombre del marido Que diga ahí con qué va a acompañar el cafecito O de qué manera va a utilizar la taza No, 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 y mira nomás Ahí viendo el programa, viejo Velo, velo ¿Qué tal? No, hombre Echala, reza, gusto No sé si tengamos por ahí fotografías que mandaron en esta semana Tenemos ahí Sí, sí, oigan Vamos a ver algunas fotos Fotografías que nos comparten ¿Eh? Ahí está, mira, ándale Se paga Ramón en el cumpleaños de ayer Ándale Se habrá ganado, mira Mira, Shili Zárraga Oh, muchas gracias Ahí está otra Gracias Ahí nos está viendo, ahí en una foto Ok Qué bien, muchas gracias Los cuadros, ahí estábamos, miren Hombre, que parecía que posamos nosotros, dijimos Hombre, que Ahí está un recién operado también, eh Ahí está, sale un recién operado Muchas gracias por compartir estas fotografías Que están pendientes del programa Desde las salas ¿Ah, tu vecino? Sí ¿A poco? ¿Cómo? Isaac Bracamonte es vecino, la compañera Ahí está, mira, ay, está operada Órale Ya le digo, la caña peluda ahí Mira, no te digo Pues decimos, echada la reza ahí Mira, qué suave Y con su camiseta del aniversario Qué bárbaro No, hombre Muchas gracias Muchas gracias Shili Zárraga, salud Muchas gracias, de verdad Por enviarnos sus fotografías Ya saben que la dinámica del día de hoy También va a ser igualita Mándenos fotos Porque también aquí las vamos a ir pasando en el programa De verdad Muchas gracias por festejar con nosotros Este aniversario Y pues bueno También con más información Para todos ustedes Antes de irnos con más música Para todas las pequeñas, medianas O microempresas Ahí les va Tenemos información Para ustedes que quieran obtener Su código de barras Este es el momento ideal Que tiene para ustedes La Secretaría de Hacienda Aquí en Sonora Y estos son los principales requisitos Que te piden las grandes cadenas comerciales Para pertenecer a sus cadenas de preveduría Así que si eres una micro, pequeño, mediana empresa Y no cuentas con tu código de barras Bueno la Secretaría de Economía te invita A que obtengas tu código de barras Para mayor información Entra a la siguiente liga Ahí la puede ver en pantalla Incluso a ese código Si le puedes poner también ahí Vámonos Y ingresar ahí Es economiasonora.gob.mx Diagonal código de barras 2024 Tiene hasta el 31 de agosto Para hacer todo esto Para que tu empresa ya tenga Su código de barras Eres micro, mediana, pequeña empresa Aquí está la oportunidad que te da La Secretaría de Hacienda Del Estado de Sonora ¡Yeehá! Vámonos Vámonos Alastando Y atacaremos a este güey de la barranca ¿Esa es un güey de la barranca? A poco sí Uno más Uno más Pero bueno Mejor la música De grupo ¡Carácter! 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 de él le lleve nueve, o será siendo un arco de expo a tu nombre. Y a mí me falta el bebé de tus caderas, y falta, si no creas que ahora sí quieras, porque falta un poco mejor de grande, y falta, que por vida no me falte. Échale, échale, suélete, 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 suélete. Y quedamos, compadre. Que me querías, ya no sabía, ya no sabía. Te enteré, amigos de Quechua Grupero, de regreso ya, sacando la sopa con nuestros invitados el día de hoy. Ellos son Grupo... ¡Carácter! ¡Ay, calor, bueno! ¡Ay, ay, 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 agua helada y todo lo demás! ¡Pero qué carácter! Saludos, bienvenidos a Quechua Grupero, gracias por estarnos acompañando aquí en esta tarde, sabrosona. Pero aquí peguen la lecita que todo haces. Aquí sí, aquí sí, ¿qué gusta? Mucho calor. A pena, hay que ir a notar aquí. Vamos a hacer el programa aquí, güey. Al contrario, mi Beto y Lin, muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de estar aquí otra vez, bendito Dios, mostrándolos un poquito nuestra música. Bien, perfecto. A ver, platíquenos en este tiempo, ¿qué onda? ¿Cómo le ha ido a carácter? Ándale, platíquale. A ver, platíquenos, platíquenos, sacanle la sopa. Muchísimas gracias por la invitación, como dice aquí el compañero. Pues mire, un poquito de Grupo Carácter, acabamos de, como dijo ahí ahorita, al principio, que acabamos de terminar un video, un corrido. ¿Qué corrido es? El chamaco se llama. El chamaco. El morro. El morro. El morro, perdón. Más o menos. Es parecido. El morro se llama, el morro se llama, ahí está en todas las redes sociales y plataformas digitales. También tenemos en todas las redes difusoras, tenemos lo que es el tema Yo Soy Así, que fue el primer tema que ahorita estábamos promocionando, ya preparando también videoclip. Y pues andamos ahí un poquito de todo, ¿no? Para todo el público y todas las personas que nos apoyan. No, pues qué bueno, qué bueno que Grupo Carácter este año, pues se ha dedicado a sacar más material. Gente que tengan ahí pendientes para hacer alguna colaboración con quienes. Fíjate que sí tenemos, mejor dicho, unos pendientes, unos duetos ahí. Ahí Ricardo es el que se encarga y nos está diciendo. Ahorita nada más nos enfocamos más bien en sacar ahorita lo que es lo principal de nosotros para que vean un poquito de lo que es carácter en esta nueva etapa y con este nuevo nombre. Ok. Ahorita al iniciar el programa, bueno, al iniciar también ya con su música, muchachos, veíamos que, bueno, este corrido también, el de Yo Soy Así, ¿verdad? Como que, oye, dije yo, van bien arremangados los muchachos, dije yo. Pero, ¿sabes qué? Y ya después también con la canción de la de Yo No Estoy Loca, esa está buena también, ¿verdad? Hola. Bueno, hola y tu y yo, ¿verdad? Pero, espérate, estamos hablando de las canciones. Y los muchachos le llaman el tiñeo. El tiñeo. Oye, no, de verdad, pues bueno, trae mucha variación, por supuesto, en su repertorio musical. Pero, muchachos, platícanos un poquito más cuando están en algún evento, ahorita que estamos en las temporadas altos de los calores, que andan muy trajeados, ¿cómo le hacen para el calor, para aguantar un poquito de más? No, no, pues ya vamos con camisolita nomás, sin saco, porque está que arde la cosa. Ahorita ya hace mucho calor. No, pues tratamos de adaptarnos a todo tipo de público, pues más que nada sean cumbias, sean corridos, sean románticas, tratamos de estar pues a lo que el público diga. O sea, pues el público manda. Entonces, ahorita estamos sacando temas porque realmente hay muchas canciones que, uy, el estilo de ahora es lo que está pegando y es lo que tratamos de modernizarnos ahorita. O que de retomar ciertos temas y hacerlos al estilo de Grupo Carácter. Al estilo de Grupo Carácter, porque realmente somos norteños, cumbieros, pero ya nos estamos modernizando un poquito. Oye, qué show que les ofrecen a ver en algún evento, platícanos más o menos cómo es, aparte de a lo mejor y hacer relajo, ¿verdad? Que fíjate, hay algo muy curioso en la agrupación que traen lo que son como congas, ¿no? Que traen las congas, que no cualquier agrupación, de a lo mejor y grupo norteño a lo mejor, las traen las congas, entonces traen un plus, pues, ¿no? Mira, no, 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 quiere tocar las congas, pásale. No, 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 no. Pásale. No, está bien, pues, está bien. Cada agrupación que viene, y aquí en las congas. ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Sí, cada agrupación que viene. Ay, no, luego se van las congas y todo el rollo. ¡Estaba desesperada! ¡Hola, buenas tardes! Esto se agarró el acordeón y yo no te digo nada. ¡Ahí está! ¿Quién y vos? Pero mira, a ver si va a caer el acordeón por rueda. ¡Era! ¿Ves? Ah, no, pero le echó el ojo al acordeón y no te dijo, mira qué bonito, bien morado y todo, dijo, ¿eh? Aquí está curado, llama la atención, pues, está curado. ¿Qué tal, hombre? Si aquí ya, ya saben, de nuevo, reemplazo del cojero. ¡No, hombre! ¿Se nota, muchachos, que traen un buen ambiente entre ustedes? ¿Ya son amigos, camaradas, primos, familiares desde hace años? ¿O, bueno, grupo acá? ¡Escuñados, escuñados! ¡Ándele, compadres, son compadres! Compañeros, compadres, amigos, no, somos compadres y pues ya nos miramos, la verdad. ¡Novios también! ¡Novios, parejas! Ya nos miramos como familia. Bueno, ¿qué te da, no? Pues ya saben que la europea zona es mucho tiempo de estar juntos, ensayos y todo, pues ya se mira como familia y tratamos de llevar esa convivencia sana, ¿no? Es lo más importante. A veces se pone celoso en la staff, mira, ya se está secretando, pero todo bien. ¿Quién es que diga más tarde? ¡O, Ricardo! ¡É! ¡Ándele! ¡No, y se llama Ricardo! ¡No, no! No, el que llega más tarde, la verdad, es que es Ricardo, el del bajo. ¡Y se llama Ricardo! ¡Ay, el Chapo! ¡Qué bárbaro, el Chapo! ¡No, qué bárbaro! ¡Poco así! ¡Siempre pone pretexto! ¡No! Lo peor es que sí, siempre, o sea, estamos, vámonos, espérate cinco minutos. ¡Pero que no llegue! ¡Ah, dice cinco minutos! Y estos cinco se hacen quince, veinte, veinte. Veinte, treinta, media hora, híjuela. Bueno, bueno, son cosas que pasan también, ¿no? Así es, así es. Son parte del show. Son parte del show. Algo curioso que quieran contar, que les haya pasado en alguna presentación. En camino. A ver, un pasito peor. No, no, son varias. Porque no, no se puede. Son prohibidos, ¿o qué? ¿Un anécdote, algo en algún evento? Tocamos aquí en Nogales. Tocamos en Nogales, en un antro ahí en Nogales y veníamos nosotros de salida. Con tal de que nos quedamos tirados, ya casi ya ando ahí, Mure. Cuando nos quedamos tirados. Ah, la primera vez que fuimos. La primera vez, nos quedamos tirados y resulta que no, pues se probó la camioneta y ya. Fue el mecánico y todo, ¿no? Cruz, en el sol, en el desierto. ¿Ya había amanecido? Sí, ya era como mediodía. Veníamos asistados. Y ya de cuenta, llegamos y dije, ¿qué va a pasar con el mecánico? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué pasó? No. Así para hacerse la corta nomás, metió abajo así de la camioneta. Y le pegó el tanque. A ver, dale. Y había prendido el carro. ¿Qué? No, mira. Y nos cobró por lo que damos. Sí, nos quedamos que una seis horas. Y le movimos todo el carro nosotros. Todo, porque sabemos que era la gasolina, pero nunca se nos ocurrió meternos abajo. Y llevó el carro literal así de abajo, nomás le pegó así. A la boca, le dijo. Y tuvieron que hidratarse durante esas seis horas otra vez. Realmente andábamos crudos, sin agua, sin nada de líquido. Y luego pasaba la gente. Pregúntale a Ricardo Valdez, ¿verdad? ¿Qué está, oficial? Sudando la bota. ¡Oh, qué caray! No, a través de Ricardo Valdez, un abrazo para él también. Chama. Ya no quiere ir para Nogales. Mira, ya no quiere ir para Nogales. Ahí al poncho de iris a poco. Por más de una vez que de ahí no van a Nogales. Redes sociales. Estamos no te van a invitar. Recuerden. Las redes sociales es Grupo Carácter Oficial. Estamos en todas las plataformas digitales. Y en Facebook, Instagram y todo. Ahí estamos para servirle. Perfecto. Muchas gracias, Grupo Carácter. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Dale, gracias. Vamos a hacer un corte. Regresamos. Aquí en Que Show Grupero. ¡Adiós! ¡Vámonos! Siguen llegando los saludos. Sigue la gente participando para poderse ganar camisetas y tazas. Buenas tardes. La taza de la taza. Viendo que es su grupero. Alfonso Félix Guevara. Buenas tardes. De la Jacinto López. Quiero la camiseta. Quiero la camiseta. Saludos para Santiago Soto. De acá de vecino de la colonia. La cholla. Nelly y Connie. Éxito. Quiero la taza para mi esposo. Y aquí manda la foto. Que ha de ser de ahí, de los del grupo, mira, porque están ahí muy... ¿A poco sí? Ah, mira, uno de ellos. Qué familiar de ustedes. ¿No? Ah, pero ¿quién dijo de saluditos? A ver, ahorita te digo, ahorita te digo. Que querías a una taza. Para Santiago, para Santiago, órale. ¿Tú eres Santiago? Árale, Santiago Soto. Te mandan saludos, Santiago. De parte de aquella cholla, Nelly y Connie. Ándale. Árale, gracias. Manda la foto. Los vecinos, los vecinos. Ah, son los vecinos, son los vecinos. Y ahí está volteando el vato, mira. Ahí ha mandado la foto. Me gustaría... Me gustaría partirse. Para la taza y la camiseta. Partirse en dos. David Arellano. Es participar, eh. Partirse en dos. Aquí el aparato se le puso partirse. Beto, mi esposo es Ernesto Félix. Y va a acompañar su café con pan de zanahoria. ¡Ay, ay, ay, qué delicia! ¡Qué bárbaro! Por acá en el Facebook, Ramoncita Valle dice... Buenas tardes, yo quiero una taza para mi cafecito. Bueno, dice Lupita Moreno. Saludos. Rafael Estrella. Ahí nos manda un saludito también. Orlando Medina. Saludos desde Arizona. Muchísimas gracias. El Compalazo. Hola, hola. Saludos desde Puczón. Rosa Irene Ochoa también. Saludos a la locutora más hermosa. Gracias. Le mando un abrazote, Rosy. Jorge Méndez. Ánimo Fierro Machuca dice... Bendiciones para ustedes y para My Love, Rocio Caño de los Altares. Hoy nuestro aniversario de antemano. Muchas gracias. Felicidades, Jorge Méndez. Zulema Vega dice... Saludos, muchachos. Mucho éxito. Luz Alicia, perdón. Jiménez dice... Saludos desde Benjamín Gil. Saludos Beto. Ailín, Rosalinda también. Dice por acá... Hijos, Dios bendiga su camino. Muchísimas gracias. Rosalinda, linda. Mirá, mujer hermosa. Vámonos, pero de vacaciones, oiga. ¿Y sabe a dónde? Ah, Puerto Peñasco. Eh, mira, se pusieron los morros y en pila. No, no, así como que en el stand-by. Y cállate los ojos. Mira, el chapo que siempre llega tarde. Era el primero que iba a empezar a tocar. Ándale. Cállate la boca, eh. Con eso te digo todo. Bueno, oigan, rapidísimo platicarles que si ustedes tienen planeadas algunas vacaciones, nuestros amigos de Casa Go son la opción ideal para todos ustedes. Obviamente, en Puerto Peñasco, ellos te van a asesorar con alternativas para tu hospedaje. Sí, Casa Go, ahí mismo, son los expertos en rentas vacacionales, propiedades amuebladas y servicios de concierge. Casa Go está formado, ya lo saben, por un equipo de profesionales que te hacen sentir como en casa estando lejos de ella. Así que comunícate con ellos, deja que te recomienden en el mejor lugar. Ellos tienen el trato personalizado, lo hacen diferente. ¿Y por qué? Porque siempre están al pendiente en cada momento, cuando tú llegas a cualquier lugar a hospedarte. Si tienes algún, pues bueno, algún incidente o algo, puedes hablar con ellos y lo solucionan de inmediato. Por eso Casa Go es diferente a otras plataformas donde reservas para hospedarte. Comunícate con ellos. Casa Go, si estás en Estados Unidos, 602-288-8966 y si estás aquí en México, al 638-383-0700. Ve a Puerto Peñasco y disfruta con nuestros amigos de Casa Go. Así que vámonos a Rocky Point. Ahora sí, a Rocky Point. Y seguimos disfrutando de la música de nuestros invitados el día de hoy aquí en Quechugrupero. Grupo. ¡Carácter! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Pero yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está bañándose en el mar, broteándose en la arena! Mientras yo sufro la pena de morir por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que tiene ¡Qué bonita está bañándose en el mar, broteándose en la arena! Mientras yo sufro la pena de morir por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Bárbaro, regresamos y ya estamos en la recta final De este subprograma, ¿Qué show grupero? Oigan, ya tenemos a los ganadores Que se van a llevar camiseta Y que se va a llevar la taza de qué show grupero De este primer aniversario, Beto Y también tenemos algunos auditos todavía pendientes En el WhatsApp Mira nomás, saludos para Santiago Soto Santiago ¡Santi! De parte de tu mamá Te van a saludar ¡Dale! ¿Qué más saludos trae? ¡Anda regresando! ¡Y mira lo que puso! ¡Qué bello ese bebé y bebé! ¡Qué bonita hija! Ahí está Ahí está, Santiago de parte de tu señora madre Gracias ¡Jacive se llama! ¿Jacive? ¿Tu mamá Jacive? Ahí está, sí, 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 saluditos para ella Gracias David Arellano también Saludos Gracias a la gente de Mexicali Un abrazo enorme que nos sigue también A través de las redes sociales Y a través de ahí de televisión también Gracias a toda la gente de Baja California A todo el estado de Sonora Muchas gracias ¡Claro! Oigan y rapidísimo Vamos entonces a dar el nombre de los ganadores Que se llevan taza Y que se llevan camisetas Vámonos primero con las tazas Es por acá Juan Leiva León De la colonia de Camino Real Juan Leiva León Ya tienes tu taza También tiene taza Manuel David Matre Muchas felicidades A la gente de Facebook Que estuvo participando con nosotros Y también David Arellano Tienen taza de qué showgrupero Camiseta ¿Quién se la lleva? Juan Carlos Gracias Estela Soriano Pineda Muchas felicidades Y Adán Sandoval Se llevan su camiseta De qué showgrupero Eso Muchas gracias por participar Gracias por estar ahí con nosotros Rosita Castillo Que es de la ganadora también Ya mandó su fotografía Y todo el rollo Y manda por ahí Un emoji que está tiradita Así como de panza en la cama Viendo la televisión Así como toda la gente Que ya estuvimos viendo ahorita aquí Algunos que nos manden Que nos sigan mandando sus fotos Y ya tienen su camiseta a su taza Y el pastel ayer ¿Cómo? Sí, pues su pelo Ramón Ah, el pastel de Ramón Sí, sí Fui con Ramoncita Y todo el rollo ¿Y qué tal, eh? La caguamanta está muy buena Nunca había cenado caguamanta ¿Y no es pesado, eh? Pues quién sabe Pues no sé Pues no creo, ¿no? Ah, es como dos ojo Si no me cae pesado La caguamanta ¿Qué caray? Nunca había cenado caguamanta Ajá Con alquete, dos rollo Repollo, tomate, cebolla No, no, no No, hombre, no El repollo es el que hincha Pues la caguamanta como quiera Ay, se la ocupa el repollo Oigan, el día de mañana No se pierdan el programa Porque vamos a tener Todavía algunos videos Que nos han estado enviando Algunas agrupaciones De felicitaciones De aniversario Vamos a cafecear Vamos a tener recopilación Por supuesto De las agrupaciones Que tuvimos En este primer aniversario Así que mañana No se pierdan el programa Acompáñenos como todos los días Y pues bueno Ya veremos también Si mañana tenemos Más regalitos De aniversario Así que estén ahí pendientes Del programa Gracias a todos Vamos a despedirnos ya Nos vamos Nos despedimos Gracias al grupo Que está con nosotros Esta tarde Sale, gracias Se quedan con la música Del grupo Carácter Y hasta mañana Venga Gracias Gracias Nos despedimos Con los temas románticos Con mucho cariño Se los enviamos Estás encontrando Condición De poner tus condiciones Yo no estoy para dar Ni para recibir Se demoran No estamos en hora De complacencia Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu juego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego De resistencia Irremediablemente Esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo No vamos a querer Hoy la vamos a dejar De nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada No amarga no la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me aleje en este camino Que la sed equivocada Yo no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte Unica vez Dejas una idea Fuera de vuelta Ay, chiquinha Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar Hoy no hemos pensado que aquí no ha pasado nada Fue amarga no la vida, así se vive un día a la vez Mejor deja que a mis pies me aleje de este camino Quiero ser equivocada Yo ya no te soporto y no sé por dónde empezar Yo empiezo por el milagro que sería lo más prudente A menos que por 20 única vez Tengas una idea puerente Muchas gracias ¡Escar! ¡Escar! ¡Escar!